Llegas muy tarde Tomás, tu amigo ya se fue, se fue y ahora Lárgate tú, para mi será un gran placer excoriar tu alma y desmembrar tu memoria Gabriel, escúchame, defiéndete, está todo en tu mente, los únicos que pueden vencernos somos nosotros mismos Ella no está, te está comiendo en la porqueriza del infierno donde perteneces Sé que estás aquí Gabriel, reza conmigo Dios no está aquí Dios siempre está en nuestro corazón, céntrate en la oración Donde dos se reúnen, en mi nombre, allí me hallo Señor, ten piedad, dilo, Señor, ten piedad Dios está contigo Gabriel, defiéndete Termina Tomás, termina la Dios in nomine, tu os álbum me fac Perjudicium tun, dicerne causam meam Dios exaudi orationem meam Intende verdis oris mei Excedeus est auxiliator meus Ríndete, caes mío Yo te conmino, en nombre del poder pasado La palabra hecha carne te lo ordena Asmodeo Jesús de Nazaret te lo ordena Y ahora, yo te conmino en su nombre Señor, atiende mi plegaria, dilo No Gabriel No hemos terminado Van a ir al infierno, curas Me los voy a llevar a los dos León No 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 Gracias por ver el video.